Pepe Toala, víctima del sistema judicial, vamos a unas declaraciones de su abogado donde el mismo dice lo siguiente Se hizo justicia, la corte constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección deducida por José Toala Sandoval Declarando la vulneración de su derecho a la defensa, dejando sin efecto el autor de inadmisión dictado por la corte nacional el 14 de junio de 2019 hace 4 años Y que en su lugar se proceda a fundamentar y resolver el recurso de casación, justicia para Pepe Toala Y vamos por más, dice el abogado Ahora bien, yo quiero decir una cosa, este tema es muy delicado Y este espacio siempre estará a favor de las víctimas Pero de las víctimas las cuales sustengan un discurso coherente A favor de las víctimas las cuales sepan demostrar que aquello que dicen es cierto, mas no es mentira Hoy en exclusiva Bueno la parte acusadora, verdad, se ha visto, vamos a decir, bajo el escrutinio de que la misma tiene por costumbre a acusar a hombres de violación Bueno, esta joven, también investigué, esta joven tiene la misma edad que yo En otras fuentes vi como que tenía un año mayor que yo Pero en resumidas cuentas, somos casi que del mismo año, o sea, tenemos casi que la misma edad Posiblemente ya me llevo un año, whatever, no importa Pero para el año que pasó esto, ambos éramos menores de edad Este servidor y la parte acusadora Y yo me cuestioné, que hace una niña, ok, adolescente, bla 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 O sea, que hace un menor de edad a altas horas de la noche fuera de su casa O sea, que hace un menor de edad a altas horas de la noche fuera de su casa Yo sé que cada uno de nosotros hemos recibido una educación distinta Hemos recibido una crianza distinta Hemos crecido en situaciones socioeconómicas distintas En ambientes sociales distintos Yo eso lo sé Pero en mi hogar, las 6 y 7 de la noche ya era muy tarde O sea, ya las 5 usted tenía que recogerse Pero no quiero justificar, no quiero ponerme del lado de nadie No piense usted que estoy, ah, tú estás a favor de Pepe Porque voy a decir una cosa ¿Por qué no me pongo a favor de ningún mando? A continuación lo voy a decir Ok Que hace un menor de edad a altas horas de la noche En ciertos lugares, perdón, donde yo considero que un menor no debería de estar Ok Vamos a ver unas imágenes las cuales nos remontan al pasado Y esta es una de las declaraciones prestadas por Pepe Las cuales han sido muy suscitadas en estos días a raíz de este tema Donde el mismo habla de este hecho Y nos brinda una cosmovisión más amplia De lo que pudo ocurrir en este proceso Que considero yo ha estado sujeto a faltas Ha estado sujeto a cosas que no me cuadran ¿Verdad? Como que siento ciertas carencias en credibilidad Por parte de la parte acusadora Perdón, ejemplo, un asco Veamos, o sea, que las palabras hablen Hoy, en exclusiva Toda la verdad de Pepe Tola Ella dice que yo la he llevado en un carro Nunca me hicieron peritaje del carro Nunca demostraron quién era el dueño del carro No tengo licencia, yo no sé manejar No creo que me parte el corazón Porque no me gustaría que nadie, nadie esté viendo esto ¡Vamos con todo! ¡13 horas por RTS! ¡Hoy! Esta es una situación muy delicada No sé si lo mencioné en un principio Y yo quiero ser muy cauteloso con mis palabras Quiero cuidar todo aquello que voy a pronunciar Porque esta es una situación en la cual Yo he tenido cercanos Las cuales se han visto acusados Por este tipo de... Situaciones Siendo mentira Y cómo tú le dañas la moral a una persona Cómo tú destruyes la imagen de una persona Sin remedio alguno Porque a pesar de que tú demuestres Posiblemente tu inocencia Toda la vida El que quieras remeter en contra de tu persona Va a utilizar esto Para denigrarte Para vulnerarte Ahora bien Yo no puedo ser Perico Son los que repiten Lo que le dicen a la persona Bueno, no puedo ser cotorra Perico Lo que sea Yo no puedo repetir lo que los demás han dicho Yo quiero decir mi propia opinión Según yo estuve investigando De verdad Como cualquier persona Que puede hacerlo a través del internet Ok De igual forma estuve preguntando Verdad Porque para aquellos entonces Yo no estaba en la parándula ecuatoriana No De hecho Este personaje Pepe Tola Es nuevo Lo acabo de conocer Según lo que yo tengo entendido Y estoy abierto a correcciones Estoy abierto a que A que me puedan orientar Yo no soy tan soberbio Y tan arrogante De creerme que lo sé todo Hay muchas cosas Es más lo que no sé Que lo que sé Bueno Según estas imágenes Y las declaraciones Brindadas por su abogado Lo que me da a entender Es que el debido proceso No se llevó Que ese Vulneró sus derechos A llevar una Debida Investigación Un debido proceso Como él bien menciona En esas imágenes Donde ocurrió La fechoría Donde ocurrió Esta situación agraviante Fue en un vehículo El cual El mismo No se le hizo El peritaje correspondiente No se hizo recolección De evidencia Ni mucho menos Y ya también Esto lo investigué por afuera Tampoco Ni a él Ni a la muchacha Supuestamente No se le hizo Una evaluación médica Para determinar Si hubo un encuentro Si hubo un encuentro Ya se sabe De qué De este nivel Como yo digo No hubo un encuentro Ya se sabe De qué No intimaron O sea No hubo como una evaluación Para determinar Que ciertos hechos Los cuales la parte acusadora Sostenía No se investigaron No se comprobaron Si fueron verdad O mentira Ahora Yo en mi postura Digo Que él es inocente Pero también es culpable En qué sentido Lo estoy diciendo Como no hubo Una debida investigación No se supo Cuál es la claridad Y cuál es La oscuridad O sea No se sabe nada Ahora bien Considero yo Jehu David De la Cruz Peralta Que toda persona La cual es acusada De cualquier delito Siendo un delito menor Siendo un delito grave Alto, bajo Lo que sea Debe estar sujeto A un debido proceso Para demostrar Su inocencia Y qué triste Que a este joven Se le ha quitado Años de su vida Le han quitado Años de su vida Que no van a volver Años que considero yo Se han perdido Años los cuales Yo considero Por más que Posiblemente Estas personas Se disculpen Se retracten Por más que la justicia Ahora venga a ser justicia Valga la incoherencia No le van a devolver Esos años Y es algo Bastante triste Y como yo decía En un principio Cómo te dañan la moral Cómo te dañan la imagen Te destruyen De una forma tan baja De una forma tan injusta Porque Ok Se hace el debido proceso Se hace la La debida investigación Y arrocamos Luz a tantas dudas Demostramos Si Genuinamente Cometió un delito Y si no Ahora Si cometió un delito Porque lo pague Y si no Pues brillante Es inocente Lo que demuestra Las carencias Del sistema judicial De este país La cual honestamente Me entristecen No es la primera vez Que yo visualizo Que a una persona Del medio Se le hace Una injusticia Y considero yo Que esta noticia Es relevante Resuena mucho Porque Involucra A una persona Del medio Se involucra A una figura Pública ¿Cuántos más Están Pagando Una condena Injusta Están en las cárceles De manera injusta Pagando un crimen Que nunca cometieron Ok Pepe está en el exilio Pero Los que si han sido Vulnerados Al punto De llevarlo A una cárcel Pagando Algo Que nunca Cometieron Pagando Un delito Que jamás Hicieron O sea Vuelvo a repetir Este caso Es popular Es de noción Pública Porque involucra A una persona Del medio Pero ¿Cuántos hay? Los cuales Sus derechos Han sido pisoteados Los cuales Sus derechos Han sido Vulnerados Por eso Yo siempre O sea Los que somos De fe Yo respeto A las personas Que no creen En Dios Y nada de eso Yo aprendí A no juzgar A Dios Por las malas Decisiones De los hombres O sea A veces Yo preguntaba Dios mío ¿Cómo pueden pasar Este tipo de cosas? Y luego entendí Fácil y sencillo Los hombres Cometen Malas acciones Y yo no puedo Responsabilizar A Dios Por algo Que él no hizo Entonces Lo que sí somos De fe A la hora Que tengamos Que orar Presentemos A estas personas Que honestamente Están encarceladas Injustamente Están pagando Una condena Por un crimen Que no cometieron Y de igual forma Rogar a Dios Que esta situación Se arga a la luz En el sentido En el sentido De que Todo quede resuelto La verdad Y la mentira Se expuesta Porque yo Honestamente Quiero creer En la honestidad Quiero creer En la inocencia De Pepe Porque Vuelvo y repito Ciertos medios Han señalizado Que la joven La cual Lo acusa Tiene el hábito Tiene la costumbre De tener encuentros Íntimos Con hombres Y luego Ir a denunciarlos Tiene el hábito O sea No es la primera vez Que esta Susodicha Al conjunto De su madre Se ven en esta situación O sea Que para mí Ya es un negocio De ellas O sea Ya tienen un negocio Con ese asunto Y genuinamente Ya ha pasado En el pasado Que hemos visto Ciertas acusaciones De este nivel Y la gente Se nubla Y no contempla Un razonamiento Básico De que todos Somos inocentes Hasta que se demuestre Lo contrario Y yo les repito Este medio Siempre va a estar A favor de las víctimas Porque por muchos años El sistema judicial Se fue a favor De los victimarios Y no de las víctimas Pero Antes de yo emitir Un juicio Antes de yo Formular un criterio En mi mente Tengo que tener El razonamiento Tengo que tener La cavidad moral Para poder juzgar Toda acusación Con la medida Correcta Con la medida Correspondiente Para no Enjuiciar A una persona Que posiblemente Está siendo recriminada Por algo que no cometió Y vuelvo y lo repito Ojalá esta situación Llega a estancia Este bien Y esa Y sobre todo O sea Porque aquí damos lugar A la duda Si se demuestra Que Pepe es inocente Porque yo quiero Creer que lo es A mi me gustaría Que esta joven Que hoy ya es madre Está en un matrimonio También se ha advertido En ciertos espacios De parándola Que la misma Sea de igual forma Procesada Como una criminal Porque para mi lo es Porque vuelvo y lo repito Una acusación De este nivel Le daña a la moral A una persona Le daña a la imagen Y por más que una persona Quiera limpiar su imagen Jamás podrá hacerlo Pero bueno Vuelvo y digo En Dios espero Que esta situación Llega a estancia Este bien Y todo hecho Sea aclarado ¡Suscríbete al canal!